La Ley de Dependencia aprobada en diciembre de 2006 venía a completar los pilares básicos que conforman el estado del bienestar, educación, sanidad, pensiones y el cuarto, atención a dependientes. Muy bien recibida esta ley supuso un verdadero hito en materia de protección social al reconocer a los ciudadanos en situación de dependencia el derecho universal a recibir unas prestaciones y servicios para mejorar su bienestar y calidad de vida. Pero la política de recortes sociales está afectando gravemente la implantación y desarrollo de esta ley. A día de hoy se cuestiona su viabilidad, se reducen sus servicios, prestaciones y recursos. El último estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales habla de proceso de demolición del sistema y de la trágica desatención de las personas en situación de dependencia y sus familias. Según esta asociación, 190.500 personas tienen derecho a prestación pero no la reciben. Por su parte, el inserso aporta datos que muestran la desigualdad de la aplicación de esta ley por comunidades. Depende del lugar de residencia, el beneficiario accederá antes o después a la ayuda. Once regiones incumplen los plazos máximos para reconocer el derecho a las ayudas. Los retrasos son especialmente significativos en Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Hoy en Sin Distancias comentamos algunos de estos aspectos que relacionan dependencia y crisis económica con la ayuda de Pedro Fernández Santiago, profesor de Servicios Sociales y dependencia de la UNED. En principio, la crisis económica justifica casi todo. Todas las medidas que se están empezando a tomar, se están tomando en materia de políticas sociales, lo justifica. Es decir, no hay dinero, de algún lado hay que recortar, vamos a recortar de donde realmente se puede recortar, que son de las políticas sociales. Pero además se da en un contexto también de desorden en nuestro propio país. En nuestro país ahora mismo estamos en total desorden. Por ejemplo, nuestro mandato constitucional dice que todos los ciudadanos somos iguales entre la ley, en derechos y en deberes. Bueno, pues en este tipo de casos, ya antes de la crisis económica, ya no se podía ni siquiera justificar o decir que ese articulado se cumplía. Porque no es lo mismo nacer en una zona, en una comunidad autónoma o en otra, por la sencilla razón de que las competencias de unas comunidades autónomas y otras tienen una parte propia que pueden poner en materia de servicios sociales o en materia de políticas sociales que hacen que puedan tener más o menos recursos. Por eso hay un cierto nivel de desorden. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Este es el nombre completo de una ley que quería estar a la altura de las necesidades crecientes de una de las poblaciones más envejecidas del mundo, como es la población española. Para Pedro Fernández, sobre el papel, es una buena legislación que pone el acento en la promoción de la autonomía. La Ley de Autonomía y de Dependencia, yo cuando nació, yo que estuve al principio del nacimiento, que fue una de las personas que defendía este nacimiento, esta ley, la puesta marcha de esta ley, nació pensada para personas mayores. Somos una sociedad mayor, somos una sociedad que estamos en un constante y continuo envejecimiento. Las tasas de natalidad nuestras son bajísimas, las más bajas posiblemente de la Unión Europea, no posiblemente, sino las más bajas de la Unión Europea. Tenemos una buena sanidad hasta ahora, porque ahora las medidas de recorte que están habiendo, están habiendo pequeños repuntes. Nuestra mortalidad está bajando, ha bajado muy poco, pero va bajando, pero tenemos una salud tremendamente buena, posiblemente la mejor, incluso todavía, aún en esta situación de Europa y del mundo occidental, del mundo capitalista. Nuestra situación de salud y nuestra situación de envejecimiento está haciendo que esta ley sea, naturalmente, tremendamente importante. Otra cosa que también pasa en nuestro país y que tiene también consecuencias en este sentido es de que a nuestros legisladores les encanta legislar. O sea, no hay gobierno que llegue al poder, que no le encanta legislar, que no cambie la legislación y no haga una legislación nueva. Tenemos una legislación maravillosa, legislaciones totalmente actualizadas. Esta ley fue, pues eso, el cuarto pilar del Estado de Bienestar Social. Yo era de los que clamaba por este gran reto que habíamos alcanzado. Ese era el problema que tenemos, que los legisladores legislan, que luego no ponen los recursos suficientes para poder ponerlo en marcha. Y luego sigue siendo otro problema. Es una ley que yo defiendo en la actualidad, que es una ley que debería descansar en el Estado y no en las comunidades autónomas. Lo que pasa es que en los artículos constitucionales, cuando el Estado no tenía las competencias o no delimitaba claramente las competencias, las comunidades autónomas las asumieron. Y esto hace que la ley autónoma y dependencia tenga determinado tipo de situaciones diferentes, según en comunidades autónomas se estén aplicando. La ley se llama autonomía y dependencia. Lo que estamos intentando es que personas que sean o que tengan algún grado de dependencia tengan mayor grado de autonomía. La ley, aunque la conocemos como la ley de la dependencia, es la ley de la autonomía. Hablamos en este caso en negativo, cuando deberíamos poner el positivo, es decir, la autonomía. Lo que esta ley pretende es generar el máximo nivel de autonomía a los individuos. Entonces, esta ley en principio nació pensada para personas mayores y luego ya se incorporaron las personas con discapacidad. Y hay que tener muy claro una cuestión y además me gustaría que los oyentes lo entendieran perfectamente. Todos los dependientes, todos los dependientes son discapacitados, pero no todos los discapacitados son dependientes. Pongo un caso o un ejemplo que puede todo el mundo tratar de entender. Una persona con discapacidad, pongamos en silla de ruedas, que tenga una discapacidad de movilidad importante. Si tiene, por ejemplo, una casa adaptada, un piso adaptado, es decir, si puede, por ejemplo, ir a un baño y puede bañarse, puede ducharse, puede ir a la taza del baño, si puede ir a la cocina, sacar de la nevera los productos que necesite, si necesita cocinar, pueda cocinar, es decir, eso requiere simplemente alturas, o sea, alturas, acceso para que ellos puedan acceder. Un baño adaptado no es nada complejo, una rampa de acceso, un ascensor, es decir, los medios habituales para poder vivir en un tercero, un segundo, en un cuarto piso para cualquiera de nosotros. Si eso está adaptado, esa persona deja de tener dependencia, pasa de tener un mayor grado de autonomía. Es decir, bueno, pues esta ley está pensada también para eso, está pensada para apoyar ese tipo de recursos, ese tipo de situaciones y darle la mayor grado de autonomía a las personas. No es una ley pensada para hacer dependientes o tratar dependientes, porque muchas veces con las leyes pensamos que esta ley, por ejemplo, supone un gran gasto, supone un gran gasto cuando se gestiona, se coordina de una forma inadecuada. Si se realiza de una forma adecuada, posiblemente generaría muchos menos gastos. Y pongo un ejemplo que también mucha gente que nos esté escuchando puede entender perfectamente. Se nos habla, por ejemplo, de los ámbitos de la sanidad, nos dicen, la sanidad hospitalaria, es decir, la cama hospitalaria es tremendamente cara. Y muchas veces, ahora lo que se está haciendo, por ejemplo, con enfermos crónicos, etapas finales, por ejemplo, se les atiende en casa. Determinado tipo de patologías, se lo operan inmediatamente, un día hospitalario y el resto en casa. Sale mucho más barato atenderles en casa que atenderles en los hospitales. Este tipo de cuestiones también requiere que se piense y que muchas veces, cuando estamos tratando a personas con dependencia, estamos tratando a personas que necesitan esa prestación, pero es que además no es un gasto que se genere, porque muchas veces no se está tratando de ser en el hospital, se le está tratando en sus propios domicilios. La dependencia es un concepto muy amplio. En líneas generales es la situación en la que se encuentran las personas que precisan ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, cuidado personal, movilidad esencial, actividades domésticas básicas, tareas sencillas para orientarse, para reconocer objetos y personas. Pedro Fernández llama la atención sobre la necesidad de diferenciar entre situaciones tan diversas como son las que abarcan estos dos conceptos, dependencia y discapacidad. La dependencia, al igual que la discapacidad, le pasa una cuestión que también es compleja y es complicada y además eso creo que también un poco trastoca las medidas que se pueden tomar en torno a ello. Sobre la dependencia hay un totum revolutum, es decir, Alzheimer, Parkinson, patologías, enfermedades raras, enfermedades crónicas degenerativas, bueno, hay múltiples patologías. La dependencia es un gran saco, igual que la discapacidad, abarca un poco todo y hay que individualizar los casos. En servicios sociales una de nuestras grandes tareas es precisamente el tratamiento individual de cada uno de los casos. No es lo mismo una persona con Alzheimer en las primeras etapas que una persona con Alzheimer en siguientes etapas. No es lo mismo una persona con una enfermedad rara o una enfermedad degenerativa mortal, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo una discapacidad física que una sensorial. Y todo ese tipo de tratamientos hay que individualizarlos. Por lo tanto, la dependencia tiene un gran abanico de posibles atenciones o de posibles actuaciones. No se pretende, por ejemplo, cuando se pide un acompañante o se pide apoyo de terceras personas, no se está pidiendo 24 horas una persona. Sigo con el ejemplo un poco para, también ahora en este caso, con la persona de discapacidad en silla de ruedas en un domicilio. Pero supongamos que esa mujer, que tiene la casa adaptada y que tiene un grado de autonomía, que no es dependiente, es una mujer con discapacidad, que puede tener un cierto grado de dependencia. De hecho, se le valora que es otro tipo cuestionable, que a lo mejor no es para este programa, pero sí sería posiblemente para otros. A esa persona, supongamos que se le estropea el ascensor y viene un tercer piso. Y tiene que hacer cualquier actividad administrativa o de gestión administrativa tremendamente importante. O asistir al médico o ir a una consulta clínica. Bien. Si esa persona se le estropea el ascensor, no se puede mover, no se puede hacer. Esa persona en esos momentos es dependiente. Pues en esos momentos a lo mejor es cuando realmente requeriría una ayuda de tercera persona. Es decir, que no es una ayuda de 24 horas, es una ayuda que puede ser en un momento puntual, ante un hecho puntual. Pero para eso necesitamos tener recursos y personas también cualificadas, porque es que no tenemos personas cualificadas. Es decir, muchas veces yo, cuando paseo por Madrid, paseo aquí en mi ciudad y paseo por mi barrio, veo a muchas personas, fundamentalmente mujeres, mujeres extranjeras, inmigrantes, atendiendo a personas mayores, acompañándole a personas mayores por un carrito, a dar un paseo. Es decir, y eso no son 24 horas, ni siquiera tienen por qué ser 8 horas. Es decir, porque hay turnos que se pueden establecer dentro de los núcleos de familia. Muchas veces estamos con lo de los copagos. Es que también la responsabilidad familiar también es importante y además es importante que no decaiga. Recuerdo que hace unos años salían noticias en prensa diciendo, ha aparecido muerto una persona mayor en su casa y llevaba 15 días muerto o 15 días ahí y lo han reconocido por el olor. ¿Eso es lo que realmente queremos que le pase a nuestros mayores? No. Pues si no queremos que eso ocurra a nuestros mayores, evidentemente tenemos que responsabilizarnos y darles algún recurso para poder salir de ese tipo de situaciones. El factor género merece un apartado especial cuando hablamos en general de servicios sociales y muy especialmente de dependencia, otro aspecto en el que incide de manera particular el profesor de servicios sociales y dependencias de la UNED, Pedro Fernández. Y es que la crisis económica y la reducción de políticas sociales incide de forma muy particular en la mujer. Las mujeres lo lleváis mal. Con esto de que somos una sociedad, la modernidad, la mujer ha alcanzado las grandes cuotas de igualdad. Eso no es en ningún caso, creo, que es cierto. Los datos están ahí, es decir, el acceso al trabajo, el acceso a los puestos de dirección, los accesos, bueno, pues son mucho menores que los de los hombres. Si uno mira a Libes y mira la responsabilidad de la mujer y el hombre en las grandes empresas de este país, pues se da uno cuenta. Claro, el género, las políticas que se han establecido en nuestro país, que por cierto también como la ley de autonomía y dependencia son políticas tremendamente avanzadas, son leyes, legislación tremendamente avanzada, ya aborda este tipo de situaciones. Además, todas las recomendaciones de la Unión Europea también van en esa línea. Las políticas que se hacen de género son transversales, como todos muy bien sabemos bien. Cualquier recorte, cualquier recorte que se produzca en materia de política social, y en este caso, por ejemplo, en dependencia, afecta directamente a la mujer. Porque podrá parecer mentira. Si en un matrimonio una mujer estuvieran trabajando los dos y ganara más dinero que el marido, posiblemente la que dejara de trabajar sería la mujer y no el marido. Es decir, ese tipo de políticas, las políticas, todos los recortes que hay en materia de políticas sociales, todos los recortes que van en materia de salud, afectan directamente al mundo de la mujer. Luego, otro factor que tiene mucha importancia la dependencia, es que las mujeres tenéis una esperanza de vida mucho más grande que los hombres. Eso sí, llegáis a mayor edad, pero llegáis mucho más dañadas que los hombres. Por lo tanto, hay un gran porcentaje de mujeres dependientes mayores, más que hombres. Es otro factor de género también tremendamente importante. Luego, un factor que muchas veces está en paralelo, pero que también hay que atenderlo, estamos muchas veces, cuando hablamos en servicios sociales, hablamos en políticas sociales en relación al género, decimos que hay uno de los factores de riesgo, son de riesgo económico, de riesgo a la hora de una adecuada integración social, está, por ejemplo, las familias monoparentales, formadas fundamentalmente por mujeres. Esas mujeres son familias monoparentales que tienen cargas familiares, y que no solo tienen cargas familiares, sino que tienen la carga también de los mayores, porque al final la responsabilidad también recae sobre ellas. Es otro de los grandes factores de género, es decir, cualquier recorte, cualquier medida que se tome de recorte en materia de políticas sociales, va directamente contra el género, y además contra el género femenino, no contra el masculino, pese a que yo defiendo un solo género que es el humano, porque cualquier cosa que a ti te afecte como mujer, a mí me afecta como ciudadano, tú eres una ciudadana más, al igual que yo, y repito, el hecho constitucional, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y las mismas obligaciones, ni más ni menos, de las mismas. Esta sociedad es patriarcal, esta sociedad tiene que dejar de ser como es para ser más solidaria, más igualitaria y más justa, y aparte nos vanagloriamos de ser ciudadanos europeos, y como ciudadanos europeos defendemos las políticas sociales y las políticas de bienestar. Bueno, pues una de las cosas que no debemos consentir y debemos dejar clara es que cualquier recorte no solamente ataca a los ciudadanos en general, sino que directamente va contra la mujer y contra el derecho a la igualdad de la mujer con relación al hombre. Y si miramos a Europa, ¿qué nos encontramos en materia de atención a la dependencia? Para Pedro Fernández, y a diferencia de otros países de nuestro entorno, la familia es el gran colchón que de hecho está atenuando los efectos de los recortes en prestaciones sociales en nuestro país. Nuestra ley, la ley de autonomía y dependencia es una ley muy avanzada, es una ley que puede decirse que está en el contexto de lo que la Unión Europea defiende, las políticas europeas. Pero no tenemos las mismas posibilidades de atención a la ley de autonomía y dependencia. Hombre, tenemos una gran ventaja, que es nuestra estructura familiar. Nosotros, la cultura mediterránea, este ámbito que antes criticábamos de algún modo, la cultura mediterránea de algún modo sobre la familia recae mucho de los pesos y hasta ahora quien realmente ha atendido muchas de las políticas sociales ha sido la familia. Nosotros, nuestra gran ventaja, lo que está sosteniendo realmente el sistema de bienestar, yo creo que más que las políticas sociales y los recursos económicos que dan el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para este tipo de atención la está haciendo la familia. Esa es nuestra gran ventaja en relación a Europa. Pero claro, esto es un poco como todo y a lo mejor me estoy metiendo en un charco en el que no debía, dado el tema que estamos tratando, pero viene que nunca cuento. Por ejemplo, Alemania nos está pidiendo, Alemania, Banco Central Europeo, la Troika, el FMI, nos está pidiendo que hagamos recortes, que hagamos recortes en los sueldos, que hagamos recortes en materia de salud, bueno, recortes, no en materia de salud, que hagamos recortes donde podamos y donde se puede, es ahí donde están realmente los gastos, por lo tanto, saben que es donde lo van a hacer. Y están diciendo, por ejemplo, que aumentemos nuestra edad de jubilación. En cambio, la respuesta alemana, cuando nos están diciendo eso, es bajar su edad de jubilación y aumentar los sueldos mínimos interprofesionales. Es decir, está haciendo dentro de su propio país las políticas contrarias a las que a nosotros nos están aconsejando. La situación, eso es lo que hace que realmente España no pueda, en algunos momentos, en algún tipo de políticas, por ejemplo, las políticas de autonomía y dependencia, poder alcanzar las cotas del bienestar que puedan tener Alemania. Vamos a ser una población cada vez más envejecida. Entonces, todas las políticas y la atención a este tipo de ley cada vez se hace más necesaria. Se hace necesaria abordarla o reordenarla, reorganizarla, coordinarla adecuadamente para poder luego abordarla. Con la ley de autonomía y dependencia yo creo que pasa lo mismo que pasa muchas veces con los ámbitos de las pensiones. Hay personas ahora que tienen 55 años, que están en el desempleo, que posiblemente van a tener grandes dificultades para poder acceder al 100% de la pensión. Lo mismo pasa con la dependencia. Es decir, lo que sí sabemos es que si seguimos así, vamos a ser una población cada vez más envejecida. Y sabemos que si somos una población cada vez más envejecida, vamos a necesitar muchos más recursos dedicados a las personas en estado y en grado de dependencia. Eso lo tenemos todos claros. Lo que hay que hacer es prepararse, no esperar a que otro gobierno resuelva cuando realmente se produzca la crisis. Es decir, aquí lo dejamos todo para los demás, para que otro venga y lo haga nuevo. Es decir, ¿es lo mismo que pasa con las pensiones? Sí, es lo mismo. Es decir, es la misma apuesta. Es decir, ahora mismo nos están vendiendo una moto y estamos comprando una moto, pero es que esa moto, al final, todo lo que estamos trabajando en estos campos, sabemos que se va a hacer cada vez, cada vez, cada vez más cara. Si no lo atendemos, si no lo abordamos desde ahora, si realmente no empezamos a abordar ahora y prepararnos para situaciones posteriores, al final vendrá la crisis y no podremos y no sabremos resolver este tipo de cuestiones, bajo ningún concepto. Entonces, yo creo que ya va siendo hora de que empiecen a replantearse, no la situación de dependencia, la ley de autonomía y dependencia en una situación de crisis, sino sobre la ley de autonomía y dependencia en una etapa posterior a la crisis, post-crisis. Porque tenemos que prepararnos para la post-crisis, no solamente para la crisis. La crisis lo que hay que hacer es resolverla. Unos podrán estar de acuerdo con las cosas medias que están haciendo el Gobierno y otros no. Yo, evidentemente, no tengo ningún tipo de empacho en decir que este tipo de medidas no me seducen en nada, porque lo único que hacen es mostrarnos recortes. La salida del túnel que nos están mostrando, tanto para las pensiones como para la sociedad, como para la dependencia, está clara. Va a ser una sociedad totalmente diferente, pero totalmente diferente a la que hemos visto en el 2006, 2007, y no porque hubiera otro Gobierno diferente, me da lo mismo, en la época de los Gobiernos de Andal, me da la época. Vamos a volver a una sociedad totalmente diferente, en la que lo que hemos hecho es perder derechos. Lo que vamos a tener que luchar no es por ganar más derechos, sino por recuperar los que ya hemos perdido. Bueno, pues lo que no podemos hacer es hacer cosas diferentes con la ley de autonomía y dependencia. Lo que tenemos que hacer es volver otra vez a ganarnos la ley de autonomía y dependencia, porque ahora mismo sabemos que no se cumple, sabemos que hay muchísimas personas que están con el grado de reconocimiento, el grado de dependencia, que necesitan, por ejemplo, prestaciones, que transcurren muchísimo tiempo, que van a morir, y que luego, cuando les llegue la prestación, ya están muertos. Es decir, eso es lo que nos vamos a encontrar. Y lo que tenemos que hacer es volver otra vez a reorganizar nuestra sociedad para poder ganar lo que hemos perdido, no a ganar cosas nuevas, sino a ganar lo que hemos perdido. Entonces, yo creo que ahora mismo el gran reto del Gobierno, el gran reto del Estado español, es volver a empezar a prepararse para el futuro, prepararse para lo que va a venir después de la crisis, porque van a venir cosas que tendremos que volver a resolver. El último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia califica la situación actual de muy preocupante y señala que los sistemas de atención y cuidados personales en España están absolutamente infradesarrollados con relación a nuestras necesidades reales. Por otro lado, las atenciones personales constituirán, según este estudio, uno de los sectores más pujantes de nuestra economía cuando se esté en posición de crecer económica y políticamente. Mientras tanto, Pedro Fernández, para finalizar, insiste en que los ciudadanos debemos defender un derecho que nos corresponde y exigir que el Estado ejerza su responsabilidad en materia de protección social. Estamos dando palos de ciego, estamos dando palos de ciego y que estamos simplemente poniendo parches en todas nuestras intervenciones. de que tenemos que tener una actitud crítica, no una actitud demoledora ni una actitud de cambios radicales, sino una actitud crítica ante la situación en la que estamos viviendo. Y para poder hacer eso, lo que hay que hacer es entender que somos ciudadanos y somos ciudadanos con derechos. Que yo le doy al Estado parte de mi libertad como consecuencia del grado de seguridad que me aporta. Si el Estado no me da seguridad ni me da posibilidades de poder resolver una situación de crisis en la que yo no puedo resolver por mí mismo, ¿para qué quiero el Estado? Las personas con las que convivo cuando hablamos de dependencia, le digo que la dependencia es una solución no de gasto, sino es una solución de ahorro. Es una solución que puede llevarnos a cotas de igualdad que es la que realmente todo el mundo queremos. Cotas de igualdad sabiendo que la igualdad también está, entre la igualdad también está la diferencia. Se le puede dar lo mismo a una persona que se lo trabaja y lo gana que a otra persona que no lo gana. Nuestro gran reto ahora mismo está en el empleo, nuestro gran reto ahora mismo está en que la gente pueda trabajar y desarrollar una vida plena y que cuando realmente necesite atención el Estado, la organización, el organismo que está recabando ahora todos nuestros impuestos, los de las clases medias, porque los de las clases altas no los recaban, eso lo sacan a paraísos fiscales, podamos sostener esta sociedad como realmente queremos y como dice nuestra Constitución. No son un atajo de rojos, un atajo de fascistas ni un atajo de nazis, los que andan por las calles reclamando derechos, son personas que aparte de defender sus derechos lo que defienden la Constitución, es decir, son constitucionalistas, son personas que defienden sus derechos. Yo soy un prosistema, no un contrasistema, que sepan que esta Constitución está votada, está votada por el pueblo español con la mayoría, entonces, bueno, pues evidentemente lo que salimos a la calle reclamando, lo que hacemos es salir a la calle reclamando derechos y no siendo unos nazis ni siendo unos rojos porque las informaciones son muy salgadas, hay unos tildan de nazis y otros que nos tildan de rojos, simplemente somos ciudadanos que reclamamos derechos. Yo no soy un antisistema, soy un prosistema. Pedro Fernández Santiago es profesor de Servicios Sociales y Dependencia de la UNED. Con él, despedimos este tiempo de Sin Distancias dedicado hoy al impacto de la crisis económica en la atención a la dependencia. ¡Gracias!